¿Qué es la pederastia clerical? ¿Qué es la pederastia clerical? El doctor en teología por la Universidad de Tübingen, Alemania y discípulo del arzobispo Bartolomé Carrasco Briseño, dijo que Reyes Ochoa, acompañado del secretario canciller y párroco del Carmen Alto, Lorenzo Fanelli de Lido y el decano de la zona norte, Salvador Bello, llegaron alrededor de las 17.30 horas con tono de autoritarismo, acompañado de policías y con cerrajeros rompieron los candados para entrar por la fuerza. Explicó que los emisarios del arzobispo pretendían dar posesión al supuesto nuevo párroco, el coordinador de la Comisión Diosesana de Justicia y Paz, Martín Octavio García Ortiz, sin mediar alguna notificación o propuesta de traslado ni aplicarse alguna disposición canónica. No sabía nada, no estaba enterado de nada. Explicó que la comunidad católica, al percatarse de la situación, se aglomeró en la parroquia e impidieron el ingreso de Reyes Ochoa y demás sacerdotes, al punto de originar un enfrentamiento. El arzobispo...